... Buenas noches, bienvenidos a Clashy Jazz. Esta noche tenemos dos conciertos en lugar de uno. En primer lugar actuará el grupo Sefronia, que actúa por primera vez aquí en Clashy Jazz. Y desde aquí le agradecemos la presencia y el esfuerzo que han hecho por actuar esta noche. Y a continuación hará una breve pausa y en el segundo pase correrá a cargo del trío Gole, que viene de Londres. Y bueno, son dos conceptos diferentes y músicas distintas que tampoco estamos muy acostumbrados a escuchar aquí en la asociación. Así que espero que disfruten de los dos conciertos. Y nada, le damos paso al grupo Sefronia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!